Vamos Quiero romper la tentación de ir a buscarte Pero no puedo remediar esta locura No quiero ser aquella niña con la que jugaste Dejándome tan sola en hecha de luna tras luna Quiero romper la tentación de ir a buscarte Pero mi corazón me gana en hecha duda Rompe yo ya no debo verte más Soy ráquil y quiebro como el cristal Intento hacer una verdad de toda esta mentira Y buscaré tu amor de nuevo La sabía de unos nuevos besos Aroma para otro recuerdo Calor que derrite este hielo Si puede ser Intentaré fundir tu nombre en mi piel a fuego Y confundir la esperanza con el miedo Para no volver a recaer Sentir tu piel Pancana que quise morder Y meter el veneno Que por mi sangre viajará Como lo freno No sé Y sé que me arrepentiré Pero hoy es tarde Y sé que volveré a caer en tu mella Y poco a poco me deslizaré Para sentirte cerca de mi piel Dejándome arrastrar de nuevo Dejándome arrastrar de nuevo A esta orilla Y buscaré tu amor de nuevo La sabía de unos nuevos besos Aroma para otro recuerdo Calor que derrite este hielo Si puede ser Si puede ser Intentaré fundir tu nombre en mi piel a fuego Y confundir la esperanza con el miedo Para no volver a recaer Sentir tu piel Pancana que quise volver Y meter el veneno Que por mi sangre viajará Como lo freno No sé Sentir tu piel Pancana que quise morder Y meter el veneno Que por mi sangre viajará Como lo freno No sé 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 No sé